bienvenidos a la asignatura gestión de residuos industriales es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería ambiental tiene como requisito haber aprobado 140 créditos su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar aplicar y gestionar operaciones unitarias físicas químicas y biológicos empleados en el control tratamiento y disposición de residuos industriales al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de proponer sistemas de gestión ambiental de residuos industriales considerando riesgos ambientales y principios del ciclo de vida aplicando tecnología disponible te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y y y y y y